Gloria al Señor, amados hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Gloria al Señor. Estamos contentos con el Señor, porque hemos vencido un domingo más y estamos aquí para adorar al Rey. Amén, porque el único propósito de estar aquí es adorar a nuestro amado Señor Jesucristo. Esa victoria que Él nos entregó en la Cruz del Calvario. Amén, Él nos ha dado la victoria. Él nos ha dado la victoria, hermanos. Yo le voy a decir, no importa cómo usted se sienta hoy, vamos a adorar con todo el corazón. Amén. Hoy tenemos de invitado a nuestros hermanos y yo estoy muy contenta porque ellos han sido de mucha bendición para este ministerio. Y pues siempre han sido de mucho apoyo. Gloria al Señor. Y yo más que nadie me siento muy contenta y agradecida porque están ellos acá para apoyar este ministerio. También para venir a ministrar alabanza al Padre. Yo le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies y vamos a primero a orarle al Señor para que sea Él tomando el control de este culto, control de nuestra mente. Dígale al Señor, Señor, toma el control de mi mente. Toma el control de mi corazón. Yo quiero hoy darte una adoración genuina, una adoración que no tenga ningún estorbo. Amado Dios, venimos delante de ti, Señor. En esta hora, Padre. Pidiéndote, Padre amado, que seas tú, Señor, tomando el control de la atmósfera. Que seas tú, amado Dios, enviando tus ángeles, Padre. Para que puedan guardarnos, Señor eterno. Para que puedan cuidarnos, Señor. Y que hoy la adoración, Señor, pueda subir hasta lo más, hasta donde tú estás, amado Dios. Hasta tu trono, Padre. Pero queremos en el nombre de Jesús. Queremos en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo, Señor, se derrame en esta tarde, en este lugar. Estamos aquí para celebrar la victoria que nos diste en la cruz del Calvario. Señor, en el nombre de Jesús, que toda carga, Señor, se vaya de este lugar. Que todo mal pensamiento se vaya de este lugar. Que todo espíritu infiltrado quede atado y echado fuera. En el nombre poderoso de Jesús. Usa, Señor, a mis hermanos, Padre. A tus siervos, Padre. Úsalo. Úsalo, Padre, para que el fluir de tu Espíritu Santo esté en este lugar. Usa a nuestro Pastor, Padre. Para que tú puedas hablar a tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. La iglesia dice, amén, aleluya. Le voy a invitar a que busquen en las Sagradas Escrituras. En Salmos, aleluya, Salmos 27. Aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Salmos 27. Me contesta con un amén. Si ya lo encontró gloria al Señor. Aleluya. Salmos 27. Dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre de Jesús. Y dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. Para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová. Y para inquirir en su templo. Amén. Gloria al Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Oiga bien. Aunque un ejército acampe a su alrededor en contra de usted. No temerá, dice mi corazón. No importa cómo el enemigo, las estrategias que esté usando para desanimarle. No importa las estrategias que el enemigo esté utilizando para quitarle de su mente el amor, de su corazón el amor al Padre. No importa cómo usted haya venido hoy. Pero usted vino a alabar a Dios. Amén. Vamos a adorar al Padre con libertad. De la libertad. ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Vamos a hacer hermanos! Cuando para vos me voy al muerto A un renocío por el desierto Cuando para vos me voy al muerto A un renocío por el desierto ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En esta tarde Una semana que no estuvimos con mi esposa Y vemos muchas caras nuevas Amén, gloria a Dios Dios sigue trayendo Agregando a este Aferir a las personas que Él quiere, ¿verdad? Y me gozo hermano, gloria sea en el nombre de Dios Muy contento hermano de estar nuevamente aquí Con ustedes cruzando Quiero dar primeramente las gracias A cada uno de ustedes hermanos Que llevó en oración a mi esposa Y a su familia Ustedes saben que mi esposa acaba de perder a su padre Amén Y yo sé que hubo un pueblo hermano que estuvo Orando por él La familia, gloria sea en el nombre de Dios ¿Cómo responder hermanos Cuando Dios No obra como usted y yo queremos? Gloria sea en el nombre de Dios ¿Cómo respondemos? ¿Cómo actuamos hermanos? No vimos a Dios hermanos Como sanador en la vida De mi suegro Pero vimos a un Dios Consolador hermanos Gloria sea en el nombre de Dios Vimos a la mano de Dios Y esa fortaleza Hermana Que Dios Vio a la familia Vio a mi esposa Había como una hermana En la iglesia Le dije Hermana Por favor Loren por mi esposa No sé cómo ella Voy a reaccionar Mi esposa estaba muy quebrantada Y ese era el pendiente Vio la preocupación Vio a qué iba a pasar Cómo mi esposa Iba a reaccionar hermanos Pero para la gloria de Dios Pero para la gloria de Dios hermanos Lo más natural Si mi esposa se quebrantó Lloró Porque yo pienso que Es algo normal Algo natural Pero mi esposa respondió Como una guerrera Y yo pude ver La mano de Dios Pude ver La fortaleza de Dios Hermano Gloria a usted En el nombre de Dios ¿Cómo respondemos? Cuando Dios no contesta Amén Cuando Dios no contesta Las peticiones Gloria a Dios Que bendición Y lo gozamos Y Dios sobró Pero cuando Dios no contesta Hermanos Siempre tenemos que darle gracias a Él Amén Así que gracias Por sus oraciones Mis amados Muchas gracias Por cada uno de ustedes Y me gozo De estar nuevamente aquí Para alabar Y para bendecir El nombre del Señor Amén Dios me bendiga Aleluya Yo voy a hacer Nombre de Jesús Que Dios me bendiga A mis hermanos En manera maldita Hermanos y frío Alguien más Hermano Que te agradezco Por el Señor Que quiera pasar Amén Aleluya Amén 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 ¿Listo o bien? Amén Desde aquel 412 ¿Por qué tiene que yo Dejarle Las señales y milagros Que el altísimo Ha hecho en mi vida? Hoy gracias a Dios Mi hermano Mi nombre es Jesús Mirada Coronado Vivo aquí A los tres cuadras Hace 17 años En esta área No había casas Estaba solo Solo en la chosa Allá abajo Hace 17 años Estaba caminando Quiero desnudo hermano Arrasando colchones Hasta que un día Llegó la luz A mi plaza Mi hermano ¡Aleluya! 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 Llegó la luz Que le da a la tía Por la voz Hermano Que le da a Dios ¡Aleluya! 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 que traía mi hermano, y dentro de mi casa había un cerdo negro alto ese cerdo negro salió y se la rojo en el cerdo de blanco y el cerdo de negro se fue desbaratando y en mi casa eran puertos muchos puertos yo estaba temblando yo me drogaba me levanté bendito sea el señor me bañé, me cambié empecé a ver cosas sobre la cura de mi hermano me enamoré, todo lo que las pide alabia, yo a la gente herida yo escuché como las palmas de campana a fe, vive, vive, reina como las muchas vidas se levantaban al Cristo, en la historia el señor bestia, el señor bestia el señor bestia, el señor bestia el señor bestia, el señor bestia bendito sea el Cristo dile a mi corazón el señor bestia bendito sea el Señor yo pensé que he quedado loco mi hermano me levanté y cogí a la droga pero yo ya sabía no dijo, esto no es normal bendito sea el señor esa noche me dormí me acosté me bañé digo, que sería salud y me llegó a mi casa otra vez de la vida yo no sabía que hay un Cristo de poder yo no sabía de cristiano que es la palabra yo no sabía nada pero también sabía yo que el diablo me entrega cautivo pero llegó a la gloria a desatarme desatadoras yo hoy le sirvo a un Dios que vive y reina por el Señor de la gloria esa noche me bañé en el perfumé y estaba en la casita cuando me levanté como la hora en la mañana porque creen que Pedro lloró cuando mató el gallo porque el gallo dice Cristo mi bendito me levanté esa noche como la hora en la mañana no pude dormir al ser somos al cielo y una nube se quitó de la nube así y oí un canto que le dijo en ese canto me con una una bolita así me pegó en la cabeza dice Cristo mi bendito porque nosotros allá aleluya amén yo estoy por aquí gloria a ti Señor me bendito no sube llorar reír no sube qué hacer tu padre eterno quien eres tú eternidad es el mismo por fin Pedro y Pedro amarramente porque lo negó te dijo Cristo vive en ti aunque lo creguemos y un fiel verdadero siempre va a estar con nosotros siempre está contigo porque no se puede entregar a ti mismo eres fiel y verdadero dice el Señor ya no lo hablaba Cristo en la gloria yo soy marcatista mi hermano me confío en una iglesia acá abajo se llama Peniel y el marcatista fue enredado a las cárceles y desde que vio en esta iglesia mira que se está ahí es que andaba yo arrastrando bolsones desnudo desnudo con chiste en la cabeza el teatro ya me entendía que llegó Cristo a darme vida nueva aleluya yo soy un hombre que está dejando los viejes gózense que Dios ha llamado a una vida eterna gózense por que Dios ha llamado un llamamiento santo yo digo padre no te pido nada solamente gracias padre la gloria me hiciste de nuevo gracias a mi vida yo cuando andaba rogado diciendo que hicieron vayan a la casa y diganme la palabra que tenían miedo huían ni dónde están los cristianos hay que ir a las canes de mi hermano a los hospitales con tu barito porque tenemos poder de ir al niño en el cielo y alar a aquella salva y alar a ti al lado a ti de la gloria Dios lo bendiga y me va a repasar con ese amigo él salió un hombre de un grado mojado algo yo en orden soy vatoquista dando varias piezas de diario aleluya Dios lo bendiga amén amén ¡Gracias! 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 Comida Algo que poder comer Y también algo que poder dar Todos tenemos Eso que ustedes tienen en casita Se lo dio el señor Amén Se lo dio el señor Así que vamos a tomar nuestros diez Nuestras ofrendas Aleluya Se repartieron por ahí unas bolsitas Para los niños Es para que los pongan Amados hermanos Los papis Pongan a sus niños a pintar A jugar ahí Para que ellos estén más relajados, amén, pues no tenemos un salón donde llevar a los niños, pero para que ellos estén más relajaditos, ellos pueden estar ahí pintando, esto lo vamos a dejar siempre aquí en iglesia, cada vez que vengan sus niños, ya tienen aquí su bolsita, amén, para estárselas dando cada vez que vengan al culto, no se la van a llevar, y al final vamos a pasar por ellas, pero es para que son los niños que vengan de visita, si se la van a llevar, pues los que son de casa, aquí se las vamos a guardar, amén, gloria al Señor, hay sobres, y los tenemos por allá los sobres, hermanos y fridos, si usted necesita un sobre, ahí va a pasar hermanos y fridos, mientras tanto vamos a orarle al Señor, por agradecimiento, amén, gloria al Señor, amado Jesús, te damos la gracia, Padre, por estos diezmos y estas ofrendas, que Dios, que tus siervos van a depositar, Dios, te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que veas la intención del corazón, que seas tú proveyendo a cada vida, a cada alma, Señor, que seas tú amado Dios, aquel que quiere dar y no tiene, Padre, que seas tú su proveedor, en el nombre de Jesús, que seas tú proveyendo un buen trabajo, Señor, que seas tú, que seas tú, Padre amado, manifestando, manifestando tu gloria, Señor, en la economía de tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, Señor, amén, con una alabanza, vamos a estar pasando, gloria al Señor, y nos vamos a gozar, aleluya. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a todos los que vienen por primera vez, espero en el nombre de Jesús que se estén gozando y pues vamos a desprender nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios pero antes vamos a pedirle a nuestro hermano, los que van a publicitar a su bebé para que pasen al frente, vamos a estar presentando al bebé delante de la presencia del Señor y vamos a estar orando por él, para que sea el Señor guiándolo, guardándolo, bendiciendo sus pasos durante toda su vida, todo su peregrinado en este momento pueden pasar al frente Gracias Vamos a presentar a Rafael, el grupo de nuestro hermano Iván y nuestra hermana Nancy vamos a presentarlo delante de la presencia del Señor porque realmente es al Señor a quien pertenece porque la palabra de Dios dice que herencia de Jehová son los seres y goza de estima el fruto del vientre que es aquí la herencia de Jehová y vamos a presentarlo delante del Señor ya el Señor guiándolo y guardándolo yo les voy a pedir a todos, a toda la iglesia que estén al su mano derecha vamos a estar orando por nuestro hermano Rafael Padre celestial, en el nombre de Jesús Señor, venos aquí delante de tu presencia Padre presentando delante de ti a nuestro hermano Rafael Señor, ciego orgullo Padre te rogamos Señor que conforme va creciendo en estatura Señor vaya creciendo en el conocimiento de la verdad Padre te rogamos Señor que seas tú guiando y guardando sus pasos Señor todos los días de su peregrinar en este mundo Señor te pedimos también Padre celestial que seas tú cumpliendo el propósito eterno que tú tienes para él Señor aún desde antes de la fundación del mundo Señor sé tú cumpliendo tu propósito en él Señor guardando su mente, guardando su corazón Señor te rogamos que lo guardes de toda contaminación de este mundo Señor sean tu santo sangre Señor alrededor de él Señor y de su familia Padre eterno te rogamos también Señor por sus padres Señor ser tú Señor obrando en sus vidas cambiando sus mentes, sus corazones poniendo en ellos un corazón y una mente Señor conforme a tu corazón Padre eterno hoy presentamos Señor a nuestro hermano Rafael hijo de nuestra hermana Nancy nuestro hermano Iván Señor ellos como hijos de Dios Padre Santo tienen la responsabilidad Señor de guiarlo Señor de instruirlo en el camino de la verdad Padre Padre Santo porque este siervo tuyo es herencia de Jehová Padre por tanto es responsabilidad de los padres guiarlo y guardarlo para aquel día Señor cuando tú Señor decidas venir por el Padre Santo cuando cuando se llegue el final de su peregrinar en este mundo Señor que sea una alma Señor que sea guardada para el Padre Santo te rogamos Señor en el nombre de Jesús que sea su bendiciéndolo Señor usándolo como instrumento de gran honra en tus manos Señor te lo rogamos Señor y te damos gracias Padre Celestial en el nombre de Jesús Señor tómalo Señor en tus manos guárdalo en el hueco de tu mano donde nadie lo puede arrebatar Padre en el nombre de Jesús Padre te damos gracias Señor en el nombre de Jesús Amén Padre Santo Gloria al Señor pues como hijos de Dios como hijos de Dios tienen que tener muy en cuenta de que este siervo es prestado el Señor es un alma que les ha sido confiada por lo tanto tiene la responsabilidad de guiarla de instruirla en el camino del Señor sabiendo que si esta alma por descuido o por ignorancia se llega a perder el Señor gracias a Dios cuenta a los padres porque a los padres es a quien el Señor les ha confiado esta alma así que vamos ahora Padre Santo en el nombre de Jesús ve aquí esta familia este matrimonio Señor yo Padre lo pongo delante de ti Señor yo te ruego que tú seas instruyéndolo Señor yo te ruego por nuestro hermano el gran Padre eterno que seas tú Señor capacitándolo como cabeza de hogar y como sumo sacerdote que es en tu casa en el nombre de Jesús sé tú Señor guiando sus pasos para que él pueda guiar al Señor su hogar y a su familia en el nombre de Jesús gracias Padre vamos a darle un aplauso al Señor también vamos a pedir a nuestros hermanos que se bautizaron el día de ayer que pasen acá al frente para estar orando por ellos para que sea el Señor llenándolos del Espíritu Santo como pueblo de Dios vamos a ponernos de pie toda la iglesia y vamos a estar orando por ellos para que el Señor les conceda el Espíritu Santo la llenura del Espíritu Santo y puedan ser usados como vasos de gran honra delante del Señor y puedan servir de grande bendición para todo aquel que se acerque a ellos que pueda ver en ellos los frutos del Espíritu Santo amén vamos a a acender nuestros hermanos y estar a la hora con nuestros hermanos Padre Santo en el nombre de Jesús yo te ruego Padre por estas seis almas Señor que el día de ayer Señor tomaron la decisión de bautizarse en tu nombre en el nombre que es sobre todo nombre Padre ellos tomaron la decisión Señor y el compromiso Señor de seguir tus pasos Señor te rogamos Señor que seas fortaleciéndonos Señor a cada paso Señor cuidando Señor que lo poco no se salga del camino Señor te rogamos en el nombre de Jesús Padre Eterno que seas tú fortaleciendo la mente y el corazón Señor ser tú fortaleciendo las manos caídas Señor ser tú fortaleciendo nuestros corazones Señor en el nombre de Jesús Padre Santo te rogamos que seas tú Padre Santo llenándolos con el Espíritu Santo en el nombre de Jesús ser tú llenándolos y usándolos Señor para bendición de tu obra Señor para bendición de tu pueblo Padre Santo úsalos como instrumentos para llevar tu palabra Señor a todo aquel Señor que demande señal acerca de la esperanza que hay en nosotros Señor la esperanza que hay en Cristo Jesús Señor ser tú capacitándolos Señor para llevar las buenas nuevas de salvación Padre en el nombre de Jesús Señor te damos gracias Señor porque sabemos que tú estás aquí Señor y que tú Señor ya has extendido tu mano sobre ellos Señor para guardarlos para bendecirlos Señor y para usarlos como instrumentos de bendición gracias gracias Padre Santo en el nombre de Jesús amén Padre pueden pasar a tomar posesión de la tierra prometida pero al tomar posesión de la tierra prometida ellos iban a pasar por un periodo de lucha y de prueba también para poder conquistar aquellas promesas que el Señor le había dado al pueblo de Israel era un tiempo en que ellos ellos estaban angustiados porque Moisés les estaba se estaba despidiendo prácticamente de ellos estaba pasándole el cargo a Josué y Moisés le está dando estas palabras al pueblo para que no teman para que no desmayen para que no se atemoricen ante lo que ven sus ojos porque iban a entrar a tierras de gigantes pero él les está les está recordando quién es el que va delante de ellos quién es el que va peleando las batallas nosotros como pueblo del Señor en este tiempo en el que estamos viviendo también estamos estamos a punto de pasar a la tierra prometida estamos viviendo un periodo en que estamos estamos así de cerca de pasar a la patria celestial pero antes de eso vamos a tener que pasar un periodo de prueba así como el pueblo de Israel estaba pasando un periodo en que se iba a tener que enfrentar a gigantes nosotros también en este tiempo nos vamos a enfrentar y nos estamos enfrentando ya como pueblo de Dios a gigantes a todas las fuertes espirituales de maldad que nos están haciendo la guerra enviando desánimo enviando temores enviando aflicción enfermedad todo eso son cosas con las que estamos luchando pero la palabra de Dios nos dice esforzados a cobrar ánimo porque Jehová va con nosotros y no nos dejará ni nos desamparará sabemos que el Señor el Señor de los ejércitos es varón de guerras y nosotros sabemos que nadie que se haya revelado contra Él a nadie que se haya revelado contra Él le ha ido bien nosotros sabemos como acaban todos aquellos que se rebelan contra el todo pueblo por tanto estas palabras son para el pueblo de Dios para que el pueblo entre confiado entre confiado el pobre ánimo ánimo y se fortalezca en el Señor porque el Señor es el que va peleando nuestras batallas porque no es nuestra la guerra sino del Señor dice la palabra dice la palabra de Dios que nosotros únicamente veremos como caen mil a nuestra diez mil a nuestra derecha y mil a nuestra izquierda pero nosotros únicamente lo vamos a contemplar a nosotros no nos llegará porque antes de que lleguen a nosotros van a caer pero para eso tenemos que mantenernos firmes con convicción parados sobre la roca que es Cristo que ninguna prueba en este mundo nos desanime que ninguna prueba en este mundo nos traiga a ficción de espíritu fortalezcámonos en el Señor así como lo hizo José cuando sus hermanos por envidia lo vendieron a Egipto esa es la palabra de Dios que cuando sus hermanos lo estaban vendiendo cuando lo echaron a la cisterna ellos podían ver en José aquí su rostro de angustia él era un joven de diecisiete años en ese entonces y sus hermanos lo estaban vendiendo por envidia a él pero nosotros él estaba pasando un periodo de pruebas un proceso y eso nos da una gran enseñanza a nosotros como hijos de Dios cuando pasamos pruebas aflicciones cuando llega el desangno a nuestras vidas porque en el caso de José él tal vez no lo entendía en ese momento él se llenó de temor se angustió se angustió en ese espíritu pero luego podemos ver cuál fue el propósito por el cual Dios permitió que pasara todo esto cuando nosotros pasamos por algún periodo de prueba o pasamos por alguna prisión gocémonos del Señor porque hemos visto muchos ejemplos en la palabra de Dios de cuál es el propósito de Dios cuando pasamos un periodo de prueba la prueba produce paciencia y en el caso de José él en su momento tal vez no entendía cuál era el propósito de Dios pero a través de la historia podemos ver que él siempre se mantuvo fiel al Señor él siempre guardó su corazón guardó su mente él se guardó de no contaminarse con el mundo porque cuando vemos que él era esclavo de uno de los oficiales de Faraón vemos como la esposa de el capitán de la guardia lo tentaba y lo quería forzar a hacer algo contra Dios pero José se rehusó a caer en la tentación y se rehusó a pecar contra Dios y vemos cuál fue el propósito de Dios que a través de José él pudo sostener con pan y alimento a toda la tierra cuando vino aquella hambre sobre toda la tierra pudo sostener a sus parientes a sus padres y a sus hermanos que lo habían entregado por el libro podemos ver cuál era el propósito de Dios al hacerlo pasar por una prueba nosotros cuando estamos pasando una prueba cuando estamos pasando por un periodo de aflicción tengamos en cuenta de que como hijos de Dios todo tiene un propósito un propósito bueno de parte de Dios muchas veces lo que el Señor quiere es que nosotros nos despojemos de todo aquello que si el Señor no nos procesa no lo dejamos ir nosotros podemos estar llenos de orgullo y ese orgullo no lo vamos a dejar si el Señor no nos pasa por el hongo de sufrimiento porque es en el sufrimiento cuando nosotros quebrantamos el corazón y nos humillamos delante de todos los pueblos pero una vez pasado el proceso viene la recompensa viene la recompensa a esa fidelidad que nosotros podemos presentarle a Dios porque nuestra mejor ofrenda al Señor es nuestra obediencia nuestra fidelidad nosotros podemos ver también en el caso de David podemos ver que cuando David fue ungido por rey fue ungido con aceite para que fuera rey sobre Israel podemos ver que fue lo que sucedió después de haber sido ungido fue perseguido por el rey de Israel fue perseguido para matarlo después de haber sido ungido por rey pero algo el Señor le quería enseñar a David todos los que se unieron a David dice la palabra de Dios que eran todos todos los que se le unieron los que le siguieron eran todos aquellos que estaban endeudados afligidos los que traían la marruna de espíritu y David fue hecho jefe de ellos podemos darnos cuenta quienes eran los que seguían a David David pudo haberse sentido decepcionado de lo que le estaba pasando pero él nunca durante su proceso él nunca se desvió del propósito de Dios porque él tuvo pruebas también y tuvo tentaciones por ejemplo cuando Saúl entró a la cueva donde David cortó el borde de su mando David estaba siendo probado en ese momento para ver cuál era su proceder con el rey de Israel con el ungido de Jehová porque a pesar de que ya estaba desviado él sería siendo el ungido de Jehová y a pesar de que el Señor ya lo había desechado David no tenía no tenía la potestad de atentar contra quien había sido ungido por él pero él a pesar de que tuvo esa oportunidad de haber acabado con alguien que lo perseguía para matarlo dice la palabra de Dios que al cortar el borde de su manto se estremeció su corazón porque él sintió que él no podía tomar venganza con su propia mano sino dejar todo en las manos del Señor porque él mismo dijo si Jehová no le quitaré la vida quien soy yo para quitarse nosotros ahí podemos ver un ejemplo un ejemplo de cómo cómo debemos ser cómo debemos ser delante de la presencia de Dios cómo debe ser nuestro proceder a pesar dice la palabra de Dios que no seamos vencidos de lo malo sino con el bien pensamos ser mal si viene alguna prueba en nuestras vidas si alguien viene y nos ofende si alguien viene y nos agrede lo que la palabra lo que Dios nos manda es que con el bien pensamos ser mal porque si alguien viene a usted y lo agrede y usted de la misma manera responde entonces ya no está cumpliendo lo que el Señor ha mandado en sus palabras que con el bien pensamos ser mal es algo difícil para para un ser humano para nosotros que aún vivimos en este cuerpo de carne pero si lo hacemos al final tendríamos otra recompensa tenemos que cobrar ánimo ánimo porque estamos estamos a punto de pasar a la patria celestial estamos viviendo ya días malos y tenemos que tenemos que fortalecernos en el Señor sabiendo de todo tiempo teniendo en cuenta que el Señor es el que va con nosotros y no nos dejará ni nos desampará la patria la patria y el peleará nuestras batallas tenemos que serles fieles al Señor porque el Señor honra la obediencia el Señor honra la obediencia y nosotros en los muertos de Dios así como el pueblo de Israel estaba a punto de cruzar el jodá nosotros también ya estamos a punto dice la palabra de Dios que el Señor viene y vendrá y no cantará así que tenemos que estar dispuestos dispuestos para enfrentar toda prueba con buen ánimo esforzándonos esforzándonos por hacer la voluntad de todo poderoso para que cuando Él venga nos haya preparados y seamos queridos por dignos de alcanzar las promesas que Él tiene para todo aquel que permanece fiel fiel a su palabra dice la palabra de Dios que si su palabra permanece en nosotros y nosotros permanecemos en su palabra pidamos todo lo que queramos Dios será dado así que esforcémonos y animémonos unos a otros exhortándonos unos a otros en el amor del Señor para que unos con otros nos demos ánimo a seguir adelante a seguir firmes caminando rectamente delante de la presencia del Señor para que podamos alcanzar el fruto de nuestro trabajo el fruto pero el fruto allá en la patria celestial porque ese es el objetivo por el cual el Señor vino para podernos dar esperanza de que un día estaremos en la presencia de todo poderoso disfrutando en su presencia de un gozo eterno que nunca terminará estamos a punto de irnos estamos a punto de irnos ya estamos viendo que ya es tiempo de cruzar el fornado ya es tiempo que el Señor está preparando a su pueblo para cruzar al otro lado a enfrentar la patria celestial tenemos que guardarnos de toda contaminación de este mundo esforzarnos cobrar ánimo dice la palabra Dios no temiendo las altimañas del enemigo no temiendo a los ataques del enemigo porque sabemos quien está con nosotros y no nos dejará ni nos desamparará tenemos que permanecer firmes para derrotar todas las fuerzas espirituales de maldad que saben que les queda poco tiempo y que con más fuerza están luchando para atacar al pueblo de Dios el pueblo de Dios está pasando la mayor parte del pueblo de Dios está pasando periodos de prueba y de aflicción Satanás está ganando de donde puede para dañar al pueblo de Dios pasamos un hermano un hermano por este lugar y él quería estar aquí pero no pudo pero él se acercó y pidió oración porque está pasando una gran prueba en su matrimonio cosa que está pasando en muchos matrimonios está pasando una gran prueba porque Satanás atrapó a su esposa ellos eran cristianos por eso como hijos de Dios tenemos que tener mucho cuidado con nuestra manera de hablar ellos eran cristianos pero su esposa en algún momento abrió una brecha y el enemigo la agarró de nuevo como hijos de Dios tenemos que tener cuidado de no abrir brechas porque nosotros ya tenemos el conocimiento de que si después de haber venido los brechas y nos volvemos atrás nuestro postre estado va a ser peor que el primero lo que me contaba el hermano que ahora que antes de venir a Cristo ya no era así ella vino a Cristo y después volvió atrás y ahora él está pasando una gran prueba porque por medio de ella el enemigo lo está atormentando a él tenemos que como pueblo de Dios fortalecernos porque el Señor está cerca hecha viene hecha viene así que ánimo ánimo porque el Señor viene por su remanente fiel viene por todos aquellos que le esperan el Señor viene por todos aquellos que han dispuesto su corazón para buscar su rostro para pelear la batalla y pelearla hasta el fin porque si la peleamos y a mitad del camino nos volvemos atrás nos va a suceder como la esposa del otro vamos a quedar muertos en el camino así que esforcémonos cobremos ánimo ánimo en el Señor porque Él es el que va delante de nosotros Él es el que nos guarda Él es el que tiene cuidado de nosotros y guardemos nuestro corazón de toda contaminación de este mundo este mundo ya está pasando dice la palabra de Dios que la noche está avanzada y ya hay días estamos viviendo días malos estamos viviendo días en que el enemigo se ha levantado para destruir la iglesia y en muchos casos el enemigo ha disuelto iglesias ha disuelto congregaciones el enemigo nos quiere dispersar para que no nos reunamos a alabar y adorar a nuestro Dios pero ánimo ánimo porque el Señor está cerca bienaventurado aquel al cual cuando su Señor venga le haya sido así como Él le mandó el amén nos mandó amarnos a nosotros a guardar nuestros corazones para Él y más ahora que vemos que el tiempo es corto tenemos que estar preparados preparados y firmes cuando nosotros veamos la prueba venir a nuestras vidas es tiempo de erguernos y levantar nuestras cabezas porque nuestro Redentor está cerrado entonces este es el mensaje que el Señor me dio para este día un mensaje para para decirle a la iglesia ánimo iglesia cobrar ánimo y no tenga no tenga temor a los ataques ni a las acechanzas del enemigo ni a los ataques de los esclavos del enemigo porque hay muchos esclavos que el enemigo usa para atacar al pueblo de Dios pero nosotros nosotros no tenemos nuestra paz dependiendo del mundo sino del mundo en medio de cualquier prueba que estemos pasando mantengamos nuestra paz y nuestra confianza en Él porque Él no nos dejará avergonzados yo le voy a pedir que nos pongamos de pie vamos a darle gracias al Señor por su palabra gracias al Señor por la vida porque si estamos aquí el día de hoy con la oportunidad de escuchar la palabra de gozarnos en modo de la alabanza es porque Él nos ha guardado hasta esta hora vamos a darle gracias al Señor Padre Santo en el nombre de Jesús te damos gracias Padre por este gran privilegio que tú nos das Señor de estar delante de ti Señor unido unánime Señor como pueblo que busque a tu rostro Señor en el nombre de Jesús te damos gracias Padre Celestial gracias por la bendición gracias por estar aquí presente gracias por haber Señor habernos concedido deleitarnos Señor en tu presencia Señor en medio de la alabanza de tu pueblo le damos gracias en el nombre de Jesús Señor el altar está abierto para todo aquel que quiera pasar al frente todo aquel que quiera recibir al Señor los únicos de Dios salvados que pasaran al frente y vamos a estar orando como fuerza le damos gracias hermano gracias en el bendito nombre de Jesús Señor gracias por este tiempo que nos has concedido Señor gracias valer celestial en el nombre de Jesús la bendita gracias gracias Señor gracias por tu presencia Señor gracias por el Espíritu Santo que has derramado sobre este lugar y sobre todos los que estamos presentes gracias Señor por guardarnos y por guiarnos a cada persona que nos gracias en el nombre de Jesús Señor yo te ruego que seas en tu Señor cobrando en tus mentes y en tus corazones Señor en el nombre de Jesús Señor se tomó un grato y fortaleciendo en todas sus debilidades Señor y concediendo la gran victoria en el nombre de Jesús Señor gracias yo te ruego con tu hermana Señor yo te ruego Señor que seas llenado con tu hermana con tu hermana Señor Señor se tomó con tu hermana Señor se tomó en tus manos y en tus manos en tu hermana en el nombre de Jesús Señor se ruego en la tierra fortaleciendo fortaleciéndola llenándola llenándola de tu presencia de tu hermana se salvó con tu hermana con tu hermana con tu hermana con tu hermana Señor cuándo mink ¡Gracias! 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 Gracias, Señor. 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 no se la deshonra usted no se si usted lo atreve pero yo escuché gritos de personas descendidas de infierno hermano estoy serio pelee pelee por su salvación no se distraiga y eso yo se que me salió un protocolo de lo que se lleva en un culto pero esto es palabra de Dios pelee por su salvación pelee por sus hijos pelee por su navidad pero pelee que sea firme y párese la brecha párese la brecha párese la brecha eso que le están haciendo guerra que usted siente como que algo no puede es el mero diablo que le está haciendo de la guerra usted no sabe sea espiritual no vea las cosas cada vez más y aquí sea espiritual amén yo escuché tres gritos y mi bello va que no miento son almas que descanse al infierno no sea usted un alma que va a desesperar sino si es que me tiene algún amigo alguien que quiera aceptar a Cristo y aceptarlo de verdad y decir yo quiero también ser un valiente yo también quiero ser de esos que están en la lista en la lista en la lista de los redimidos yo estoy en la lista de los redimidos viene el novio por mí también viene por usted o va a ser lanzado al infierno alguien se quiere arrepentir de sus pecados y ser parte de los redimidos no se vayan no se vayan sin decir Jesús yo te acepto en mi corazón alguien quiere aceptar a Cristo por algo el Señor está siendo este llamado según hay un alma aquí que Dios ama y que le está dando la oportunidad alguien quiere aceptar a Cristo alguien quiere pasar solo vamos a orar no tienes que hacer más nada solo vamos a orar y tú vienes a seguir aleluya bendito Señor y tú vienes a aceptar a Cristo ¿a dónde quieres aceptar a Cristo? por él es Cristiano pasa vamos a orar aleluya Cristo quiere cambiar las vidas y quieres aceptar a Cristo quieres aceptar a Cristo aleluya estas manos están siendo arrebatadas hermano hay que no pase nada aquí aquí no están bailando por ellos hay que ustedes quieren ver gente ustedes quieren ser arrebatadas crean aquí están siendo arrebatadas por ellos hay alguien más que quiere aceptar o que se quiere reconciliar hay que se quiere reconciliar o aceptar a Cristo alguien quiere más hay que luchar aleluya 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 santo 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 aleluya hay que ir más ahí hay que ir más que estar diciendo yo quiero pero pero la pena pero tengo que dejar de esto aleluya gloria al Señor mi hermano mi hermano hay alma aquí aceptando y reconciliándose aleluya están peleando también gloria a Dios hay alguien que quiere reconciliarse que quiere reconciliarse salve hermano porque podemos dar la palma que somos cristianos pero somos un pesar de lo que ha pasado en su interior en su vida es de valiente pasar acá ellos son valientes es de valientes aleluya almas para Cristo almas para Cristo almas para Cristo aleluya ellos están aceptando a Cristo y reconciliándose santo el cordero de Dios yo me siento gozosa cuando le dan un fuerte aplauso al Señor por su santo por su santo por su santo no se goza en el reino de los cielos están gozando están gozando bendiciendo aleluya 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 yo quiero que todos que están aquí en frente hagan una oración de fe van a repetir conmigo todos y lo van a hacer con convicción y a partir de esta oración usted escuche lo que voy a decir usted va a ser trasladado del reino de las viviendas al reino de la luz al hombre y una oración que va a tocar aleluya Aleluya para los herreros de videos Santo Hay alguien más Hay alguien más Hay alguien más Hay alguien más Que quiere ser valiente Santo, hay alguien más Yo siento que hay alguien más No sé por qué, pero no siento que hay alguien más No deje, no deje de la oportunidad Pase No deje de la oportunidad Pase No deje de la oportunidad Pase Porque el llamado es suelo La muerte te puede estar esperando Y tú no lo sabes El malo es sol El día es sol Aleluya Aleluya Gloria a Dios santo Hay alguien más santo Benditos al nombre de Jesús Los milímetros de Cristo Están tocando Cristo está limpiando El Señor está limpiando Tiene cuantas almas Tiene cuantas almas Para el Señor Aleluya Ustedes pueden decir Yo voy aquí a hacer la oración No es necesario casar Si es necesario casar ¿Para qué? Para que hayan testigos de lo que usted está haciendo Para que hayan testigos Y el nuevo infierno sepa Y lo que usted está diciendo Yo soy de Cristo Aleluya Todo lo que está adelante Repita conmigo esta oración Señor Jesús La salto en mi corazón Haz de mí una nueva criatura Lama mis mercados Láva mis mercados Límpiame Quiero que me resuelves Inscreva mi nombre En el libro de la vida Y borra todas Mis rebeliones Borra todas Mis rebeliones Soy tu hija Soy tu hijo Dígalo conmigo Soy tu hija Soy tu hijo Tú eres mi hijo Tú eres mi señor Quiero que me laves Con tu sangre preciosa Acompáñame Que quiero ser mi hijo Aleluya Amén Y amén Todos los que están aquí Bienvenidos 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 Los que nosotros Concibamos Bienvenidos Esto marcó Un antes Y un después En tu vida espiritual Tú eres un hijo de Dios 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 Aleluya Tú eres un hijo de Dios Tú eres un hijo de Dios Tú eres un hijo de Dios Nada te tocará Nada te perseguirá No más Aquí me fue el del mundo No más 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 Oye, 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 oye. 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 Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye, oye. 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 Oye, oye, oye. 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 Oye, oye.